Vamos a noticias que tienen que ver con la salud y cerca de un billón de personas en el mundo tienen deficiencia de vitamina D. Debido a esto y luego de una serie de investigaciones se determinó que en Guatemala se le sumará dicha vitamina a la incaparina para contribuir a la alimentación de niños, madres y adultos de la tercera edad. Verónica Orantes nos tiene la información en vivo y en directo. Verónica, adelante, te escuchamos. Para ayudar a erradicar la desnutrición y contribuir en una dieta balanceada, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá a 50 años desarrolló una fórmula fortificada, hoy conocida como la incaparina, que con el tiempo ha ido evolucionando y esta vez se le agrega la vitamina D, que puede ayudar a prevenir diferentes enfermedades como la osteoporosis. Veamos de qué se trata. Su principal función tiene que ver con la fijación del calcio a los huesos, entonces es esencial durante las etapas de crecimiento, de hecho desde la vida intrauterina, desde antes de nacer es necesario que la madre tenga un adecuado consumo de vitamina D para que el niño nazca sano y con huesos fuertes. Posteriormente en las etapas de crecimiento ayuda al crecimiento y desarrollo de los huesos, pero también se ha visto que tiene funciones importantes en el desarrollo neurológico, por ejemplo de los niños, en cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, con el habla, en el sistema inmune, si las defensas del cuerpo se fortalecen con la vitamina D, y esto se ha comprobado en muchos estudios, sobre todo infecciones respiratorias agudas, que previene muchísimo las infecciones respiratorias agudas, y también enfermedades como la diabetes juvenil, se previenen en una gran medida con la vitamina D. Entonces es un nutriente muy importante para prevenir muchas enfermedades, y esencial para la formación de los huesos y el crecimiento. Incaparina es un producto, una marca que siempre está innovando y siempre está buscando ofrecer lo mejor a sus consumidores. Tras meses de investigación, de querer mejorar el perfil y ofrecer un producto mejorado, se determinó que la vitamina D ofrece beneficios a toda la población. Niños en el crecimiento, absorción de calcio, mujeres en edad reproductiva, adulto mayor, prevención de diabetes. Entonces, sistema inmune, ¿se tomó la decisión de realmente agregar esta vitamina? Porque se ha visto que existe una deficiencia a nivel mundial. Entonces son proyectos que se demuestran que si el alimento se enriquece, que si existe una variabilidad, una diversidad dietética, en la que se incluya frutas, verduras, vegetales y también alimentos lácteos, se puede mejorar y se puede tener una buena nutrición y una buena salud. Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que un billón de personas tiene deficiencia de vitamina D y que para lograr consumir las 400 unidades que requiere el cuerpo al día, se tendría que consumir 25 huevos y 2 litros de leche diarios. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Gracias, Verónica. En otras noticias, el alcalde Jorge Elorza de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, está de visita en nuestro país. Él es hijo de padres guatemaltecos y por ello la visita y la intención de buscar acciones a favor de los migrantes. Ana Morales, adelante. Buenas tardes, compañeros. Esta mañana se reunió el alcalde de Providence, Rhode Island, de Estados Unidos con el presidente Otto Pérez Molina en la Casa Presidencial para dar a conocer la intención que el alcalde de hijos guatemaltecos tiene para poder unificar a los migrantes, tanto de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos como también los migrantes aquí en Guatemala. Esto en temas como la cultura, arte, economía, como también la productividad y turismo. Guatemala tiene el privilegio de contar esta semana con la visita del señor alcalde de la ciudad de Providence, del estado de Rhode Island, en Estados Unidos, don Jorge Elorza. Quiero contarles que don Jorge es un guatemalteco, es hijo de guatemaltecos migrantes que emigraron a Estados Unidos hace muchos años a buscar obviamente una oportunidad económica en aquel país. Yo soy hijo de padres guatemaltecos, emigraron de Guatemala en los años 1970, gente humilde, gente trabajadora, a integrar el inmigrante y conectarlo con todos los servicios que requieren y que también necesitan. Y es por eso que venimos acá a Guatemala a hacer un enlace más estrecho con varias funciones y principalmente en el área del arte, de la cultura, del turismo y de la economía. Unificar a los migrantes es uno de los objetivos del alcalde. Además, busca promover la economía de los migrantes que viven allá en ese estado, puesto que solo en Providence son cerca de 15 mil guatemaltecos. Una iniciativa para que los estudiantes indocumentados tengan acceso a las universidades públicas. También una iniciativa que estamos abogando para que a los indocumentados tengan acceso a las licencias para conducir, que es algo muy importante. Y también para integrar al inmigrante que se sienta seguro utilizando los servicios de la ciudad y del estado, como por ejemplo, si alguien es una víctima de un crimen o víctima de fraude, quiero que se sientan seguros llamando a las autoridades. El presidente expresó que se sentía muy agradecido de que la comunidad guatemalteca en Estados Unidos se esté levantando y se esté involucrando en tantos ámbitos. Es una población de latinos que estamos progresando allá en los Estados Unidos. Una comunidad de modelo que participamos cívicamente y tratar de hacer el trabajo mejor que otros. Y tenemos confianza de que nosotros como hispanos tenemos una riqueza de educación, de valores. En todo el estado de Rhode Island viven cerca de 30 mil migrantes guatemaltecos, por lo que también asegura que el alcalde ha buscado mejoras para que los migrantes guatemaltecas tengan mejores condiciones, principalmente en los accesos de estudio y servicios públicos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniela Mírez. Gracias Ana. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya está con nosotros Carlos Roquel, las noticias departamentales, luego del corte compañero. Bienvenido. Gracias William. Buenas tardes. Todo lo relacionado al proceso electoral 2015 lo tendremos después del corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!